Aunque fuerzas de seguridad del movimiento jamás eran las que velaban por su seguridad, tampoco en esta ocasión el secretario general de la ONU se reunió con miembros de esta organización que controla Gaza. La tensión era considerable cuando él llegó al interior de esta franja de tierra. Medios de enterar de personas le esperaban con pancartas y posteriormente arrojaron todo tipo de objetos contra el convoy en el que se encontraba Ban Ki-moon. Había también quienes lanzaban zapatos, una señal especialmente dejante en esta zona de tierra. Decían estos manifestantes que protestaban así por el hecho de que Ban Ki-moon se negó a reunirse con representantes de las 5.000 familias de los prisioneros palestinos que todavía se encuentran en cárceles israelíes. De su parte Ban Ki-moon aseguró después entender el sufrimiento, llamó a los israelíes a levantar las restricciones y permitir importaciones y exportaciones a y de esta franja de tierra. Y junto a esto también Ban reiteró la necesidad de llegar a una solución de este conflicto, basada en dos estados, uno israelí y el otro palestino. José Levi-CNN, Jerusalén. José Levi-CN, Jerusalén.